Che, 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 señores, amárrense los cinturones porque lo que viene es criminal. Soltamos en Colón a Cayata y a Santizo para que cubrieran los desfiles de las fiestas patrias. Y lo que se formó fue demencia. Suéltalo al instrumental. Después de dos años de pandemia, que no pudimos desfilar, no pudimos ir a los padres, no pudimos ir a la torrancia, nos encontramos en Colón C3. Mira esta vaina. Vamos a ver la belleza, la torrancia, las independientes, los colegios. Vamos a ver Rantan de Ponchera, la gente de Colón activada. Mira la gente allá. La gente de familia, parquea, criminal, mira esto. Ay papá, eso nunca puede faltar. Dos años sin marchar. Y en dos años subiste peso. Parece hermanito mío y todo. Esto va a decir, mira la cara de esta. No me toques que estoy tranquila, no me mire que estoy coqueta ahí. Colonense que se repeta un 5 de noviembre Colón. Si no tiene su paso de fondo, no es colonense, papá. Para que sepan, ahí hay soda. Eso es soda. Ahí no hay negra, eso es soda, eso es pura soda. Mujer que no sale en Tubi, no es E3. Ella lo hace, mira, ella vino en Tubi. Oye, ahí rica. Mira, eso es lo bueno de la colonesa, mira. Ahí hay Rantan fritura. Ahí hay inversión. Eso es Nakey, que ahí hay buena inversión, mira eso. Dile que la colonesa no necesita operar. No operación. ¿Ese natural o ese fritura? Natural. Colonesa que se repeta, brother. Siempre tiene jugo de chicha. Este chicha, pura chicha en vaso. Tapa la huevada, nadie sabe. Mira, pura chicha. Cuando tú ves vaso de sopa, vaso de pavo largo, ese es puro jugo. Ahí hay champion, ahí hay pinta, ahí hay de todo, brother. Y colonese que se repeta, se come su sao, su chorizo. Las mujeres hacen sus trenzas, salen en sus pantaloncitos. Tubi, tubi. Salen con un manco y tiene cara de pendejo, pero no sé si es pendejo. Hermano. Colonense que se repeta, hermanito. Señor, mira el general de mil batallas que viene ahora. Mi hermano, aquí viene Whatsapp. Este man es como el Majin Correa del reggae aquí en el Tom. Este es el mismo Whatsapp. Brother, ¿cómo la está pasando hoy 5 de noviembre en esta tierra? Super chévere. Después de haber desfilado primero con el Benemérito Corpo de Bombero. ¿Tú estabas marizado con los bomberos? Es correcto. O sea, tú estabas marizado con los bomberos. Yo te voy a hacer a los bomberos. ¿Qué hacen los bomberos? Yo soy comandante. ¿Pero qué hacen los bomberos? Él toca clarín. ¿Con qué? ¿Con agua? ¿Y qué? ¿Por dónde sale el agua? ¿Por el grifo? ¿Por el grifo? ¿Por la maquera? ¿Qué ganas, brother? Así que tienen que agarrar. ¡Manguera! Ay, mi hermano, bolota. Mi hermano, pasaba. ¿Pero tú estabas jugando al diablo también o qué? Porque te voy a uniformar y no te has quitado la máscara. ¿Qué va a hacer, brother? ¿Qué va a hacer, Santizo? Eh, brother, mira. Ah, ¿qué caracteriza con esa? Ey, hay rantan de personajes. Y aquí hay más la chuga, papá. Mira, ahí hay un vasito. ¡La chuga! ¡Sí! ¡La chuga! ¿El que no quiere el fantasma? Que no tiene el noche. ¡Venga, vean acá, chuga! ¿Cómo lo está pasando ahí? ¡Limpio! Y algo que tiene el colonense, que los perfumes del colonense son exclusivos. Él huele como una esencia de Chanel. ¡Champión de Chanel! Es el pacholí. Huele a Champions, huele a Champions. Huele a Champions. Está detonado, míralo los ojos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ahí mismo chuga! La gente está tomando jugo, tampico, chicha panela con raspadura. Mira, y todo eso porque el colonense es duro. El colonense es duro para comprar soda, no, miren, mira. Puro voltio. Que eso es jugo, ¿ah? Sí, jugo, jugo. ¿Este es jugo de Champions con qué? En todas partes del 5-9-M, toda la gente con su vaso. Ahí la única incógnita es, ¿será agua, será sauce, será jugo o será el legendario Champion? Champions es el elixir del colonense, brother. Cuéntame, ¿qué tú hiciste hoy? ¿Qué tú hiciste hoy? Yo le pagué el diseño de una cañata. ¿Qué es el hambre? Es la riquimiqui, es la buena. Riquimiqui, o sea que tú estás diciendo que mi amigo tenía cara de piedrero y de hambre. Tampoco a ti, pero yo le pagué el diseño de una cañata. Nadie en Panamá entiende cuál es el flow del colonense. La colonense tiene tres flow. El cabello de la colonense siempre está con una demencia. Un peinado, un tinte, una demencia. Ese es el primer flow. El segundo flow, con una colonense siempre está bien vestida. Criminal. Y el tercer flow, todo eso es natural. Ahí no hay ni que siruía ni platico. ¿Yo estoy qué? Platico y clico. Para los que no saben qué es eso, ya está claro. Le dieron viático y estaba agorriando en Colón. La guiar se la acaba de gritar. Ahora, ella dijo que iba a pagar. ¿De dónde salió la plata? Del viático. Mírala la cara. Tú no entendiste. Mírala la cara. Ella te dio con cara a la hambre. Yo te iba a pagar el desayuno y ella se reparó. Se lo está goloceando. Pero miren el poqueteo. Lo está mirando. Mira los labios. Mira cómo lo mira. Mira eso. Mira, Gallata se quita el sombrero y él no es calvo. Tú quieres usar sombrero en la cara. Tú estás foco. Lo voy a agarrar como liga. Bueno. Batideño. Saludos a la gente que está gozándose el programa. Y acaba de empezar. Agarra a Babyface. Ya sé por dónde viene esta vaina. Y le pones una sabanita. No. Es una toalla sanitaria con una vincha. La mascota del mundial. Qué bárbaro, Manuel. Mayer Mishrachi. ¿Con quién? Con el enanito. Gay. Mostrón de Gay. Mostrón de Gay. Gareth Bale. Gareth Bale edición Lucky Boy. Saludos a Lady Madriñán. Happy Birthday. El programa está criminal. Saludos. Llama a la gente. Llama a la gente. Llama a la gente de Colón. ¡Buga! Buga está del otro lado. Pilla esto, brother. Se prendió el manicomio. La veteran. Con toda la acrobacia. Bárbara. Ey, va, que te la dejo. No, no, no. Gózatela tú. Gózatela tú. Me la dejó. Condenado. Y él tiene su Hércules. Es que esa es. Él tiene su Hércules. Bien for... ¡Ay! Marimbeo. Marimbeo. Mira el que viene tocando el tambor atrás. Viene poseído, creído, orgulloso. Puros manachos. Puros zapatos black and white. Puros zapatos de guardia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Lávense zapatos. Límpienlos, mo. Zapatillas le quedan grandes. Ronald. Está ahorrando a la patria. Estábamos ahorrando. Ahorrando para la patria. Porque ahora mismo no sabe que el dinero del Estado no está llegando. Debe llegar. Está en la entrada, no hay plata. Pero para comer, sí. Dame que... Tú sabes que esta línea hay que mantenerla. ¡Uf! Es una línea blanca. ¡Bien, Marabuene! ¿Todo bien? Tranquilito. Sí. ¿Cuántos años tiene tocando? ¡Pasete! Tu uso desde niño. Desde niño. ¿Qué se siente de desfilar después de dos años? Tu uso. Se siente bien porque tanto encierro que había. Y poder rendirle honor a la patria. Después de dos años de encierro criminal. ¿Cuál es tu función? Tú no tienes un instrumento. ¿Cuál es tu función? Hay que grabar, hay que grabar. Hay que grabar y tomar fotos. Ya está bien, ya está bien. Se jugó de él, se jugó. ¿Cuándo estás cobrando por esa vaina? Puro bono solidario. Está como trabajo. Vi que estaba tocando bolillo. Nada más. Es que yo soy tu truco de flores que estaba desfilando. Entonces me estaba tocando y lo estaba instruyendo de afuera. Ah, ¿tú lo estabas instruyendo? Sí, loco. ¿Tú eres instructor? Ah. ¿Tú eres instructor? A ver, cuando me da la gana. Cuando me da la gana. Ahora, ¿tú tocas bolillo, maceta? ¿Qué tú tocas? Yo, yo soy cajero. ¿Qué? Yo fui. ¿Trabas en nacional, general, automático? No, yo soy yo. Y yo nada más. ¿Dónde te pasa la tarjeta? Ah. ¿Dónde te pasa la tarjeta? ¿La tarjeta? ¿Por la máquina? ¿Qué? Yo creo que Bonnie. No. Sí, como el hombre del petate. ¿De qué se disfrazó él esta facha? Una hena en su patria. ¿Sabes por qué? El vivo. El pato 3 de noviembre es Panamá, Panamá. ¡Feliz día en la patria! Yo mucho. No sé qué lo que es. Paso con ustedes aquí, está en mala posición. Cuidado con el sobrino, te puede saber, percutar ahí leve. Vaya, vaya pelada sobrina. Los manes están en el área. ¿Qué te pasó? Está nervioso. En el tiempo que un hombre no se te paraba al lado tuyo. Y chombo, así como yo. Baja el brazo, ese soba con pelo y vaina, así como unas patitas de puerco. Hay que rasurarla. O sea que arroz en vaso, estás comiendo arroz en vaso, ese arroz en vaso. Yo pensaba que era arroz en vaso, loco. Rapa de arroz, la de nata seria, la de nata dura, taján. Poco tiene una foto tuya en el pecho. La que firme la primera película con los blocotes, hermanito. Víjole, bótate la seura. Es el leí, está masticable. Te cuanta la rayita azul y blanca y es como un pepermín. Sopa, está suito, loco. Cuidado, te sale una hernia, tú no puedes estar cargando vaina. La edad y la vaina tú no puedes estar cargando vaina. Yo estoy muy bien, gana. ¿Para qué? ¿Qué se te para el fuase? Tú me desfila. Me toca batallar una de esas vainas. Mírita a ver los desfiles. Sola. ¿Tú vas mía? Con mi cuñada. ¿Tú vas a hacer ejercicio? Bastante. ¿Pierna? Sí. Está ahí. Y después con su tanque de gas y su vaina. Ve acá, patate ahí. O sea, tú estás con tus chomperes y tus vainas. ¿Estás soltera? Estás con los manes aquí. Estoy soltera. Hay que buscar a tu man de una vez. De una vez. Una vez para que tú quieras. ¿Colágeno o volvete, hermano? No, ¿qué te pasa? ¿Colágeno? Ram, bam, 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 bam. Sí. Hay que que me dure. No me dure nada. El cuiki de gallina, nada. Tú quieres poder, nada. Tú no puedes venir con un man que vea ahí con vainas crónicas y vainas. No, no, no. Se queda en la película. Vamos a hacer culay o ese que está bien rojo. ¿Eso es culay? Yo pensaba que era culay, loco. ¿Se tinte, tinte? Yo pensaba que era culay, que le habían echado rata a culay, loco. Son rockeros, una dena así, patinan. ¿Qué hacen? Aparte, jalace el ganso. ¿Qué hacen? La pregunta es la siguiente. ¿Qué se celebra hoy? El día de la separación de Panamá y Colombia. ¿Qué se celebra el 4? ¿Qué se celebra el 10? No sé. ¿Qué se celebra el 28? La separación de Panamá de España. ¿Qué se celebra el 5? La primera partida de Free Fire. La primera partida de Free Fire. ¡Eso es un pago de estos manes, mo! ¡Ey! ¿Cómo está la gente, brother? Está pasándose la cul, es la cáscara en la noche, papá. Vamos a ponerte a gozar. Queremos ir al bar. La gente quiere bar, aficionados cerveceros de Qatar. Los mexicanos tienen sed. Los argentinos... ¡Oye, qué puñeras se dieron en estos días los mexicanos y los argentinos, papá! ¡Vámonos con mucho más, señoras y señores! ¡Más adelante! ¡Vaya ricocha! ¡Hay más! ¡Vámonos con Santizo, que está en el desfile! ¡Mina, papá! ¡Hay de Mace en el bombo! ¡Los man están dándole con furia! ¡Qué muñequito Duracell de la porra! ¡Ey! Estamos viendo tu personalidad de acá, de la provincia muy reconocida, papá. Mira, cuando tú andas en cochinada y en perrería que manda tu mujer, tú haces ese tipo de cosas. Mira, ¿eh? ¿Ese es tu marido? Este es mi sobrino. ¿Sobrino? Entonces él anda en perrería. ¿Por qué te está tapando la cara? ¿Tu mujer dónde está? En la casa. ¿Pero tú me estás rofeando o tú hablas así? ¿La mujer está dónde? En la casa. Señora, ni Delphi habla tanto. No, mentira. Un saludo para las cámaras ahí. Un saludo a mi gente. ¡Ey! ¡Ey! Pero Callata está arrasando en Colón. ¿Cómo usted le dio, Rico? ¿Qué? Con pollos de sereno mate. Él está lleno de gusto. Callata es la sensación de la tercera edad. ¡Esta no le gustó! ¡Esta no le gustó! ¡Mentira, mami! Mira. Yo le estoy diciendo a mi compañero aquí, Edivá, que tú que eres el 3, tú lo sabes. La color S tiene tres cosas que la caracterizan. El pelo siempre tiene algo exótico, un peinado, un tinta, algo criminal. Lo segundo, que siempre está bien tallada. Y lo tercero, que todo eso es natural. ¡Ahí está ahí, papá! Ahí es, para comer aquí, para llevar. No, este es mío. Pero es un personaje. Es un personaje. ¿Te gustó Callata? Claro. Siempre, míralo. Rico pollo. Espérate, por esto no. ¡Cayata! Como dice Roxana. ¡Esto es tierra! ¡La calle está ancha, Callata! Yo voy a mí. ¡Ay, ya! Nosotros somos colones, pura langosta. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ey! ¡Cayata está arrasando, Edivá, que! Yo creo que se monta lejos de la página. Yo creo que la muerte está moliendo las hormonas. Ya quieren su timoteo con el flaco. Vamos a contar todos los paikes, Edivá. ¡Mira, mira, mira, Edivá! ¡Ahí hay otra! ¡Está tirando! ¡Ay, papá! ¡Ay, los callatas! ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Está guapo? ¡No, no, no, estamos ahí! ¡La mamá foto! ¡La mamá foto! La última esposa de Callata nomás le pidió una foto y le hizo dos hijos para que sepa. Así que cuidado. ¿Usted es el marido? 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 ¿Quién quiere operar? ¿Quién quiere operar? ¿Quién quiere operar? ¿Ése es el marido? ¡Se parece a Sopouz! ¡Ey, Tomasín, ve contándolo, van tres! Compa, algo que te voy a decir. Si Eddie Vázquez no subiera para Panamá y hubiera sido que el locutor famoso allá así se viera a Eddie Vázquez. ¡Lárgate! ¡Esa es la versión de Eddie Vázquez de Colón con trenza, con dreads! Él lo puede tener este flow. ¿Por qué no? ¡Dime! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¡Ahí está la vaina! ¡Es el chombo! ¡Es el chombo! ¡Y él ahora le está dando permiso para ver el desfile! ¡Para que sepa! ¡Hey, brother! Y mira, bala número cuatro. ¡Él está atapao! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, él anda de coqueto! ¡No, mira que él te está coqueteando! ¡Eres tú la que lo está coqueteando! ¡Mira, ve! ¡Hasta se sonrojó! ¡Mira la chomba! ¡Mira, eh! ¿Por qué tú miras que ahí está así? ¡Sí! ¡Esa es tu mujer! ¡Y en tu cara ya lo está coqueteando, bro! ¡Raz! No, no, mentira! Voy a mandar un saludo a toda la gente de la ciudad capital, de todo el país. Y este es el atuendo típico de acá, nosotros los coloneses. ¡Congo! Cuatro, pero hasta a los hombres se le pegan. ¡Mira, mira, mira! ¡El chinito dice! ¿Y si cómo tú estás sin negro? ¡Ah! ¡Y si callata! ¡Ah! Es como cantinfla, ven acá. Algo que está pasando en Colombia, mi hermano, es que todas las mujeres cuando ven a callata se vuelven locas. Y le estoy diciendo, se le están pegando rantan de mujeres, pero hasta hombres. ¿Cómo es la vaina? ¡No, no, no! Yo estoy preguntando nada más. Yo no me estoy preguntando. ¡Porque tú y que callata! Si es un chino en la tierra, es un chino giasta. ¡Ah, no! ¡Cathy Phillip! Mira, ahí está como Cathy Phillip, la Wisnik, miroslava, mira la vaina. ¡Ah, no, no! Ese es mi amiga Taifacho, bro. Mi hermanita Tai, ¿cómo está? ¡Licha! ¡Ay, pero ¿por qué se me están escondiendo? ¿Qué pasó, mujeres? Mira, mira, los pais de acá, de la provincia de Colón. Un saludo a las cámaras. Un saludo. Ay, Alicia, tiene ropa nueva. Me gusta. Rigoli, ¿por qué te estás escondiendo, papá? ¿Qué pasó? ¿De qué te estás escondiendo? ¿Estás con otra mujer que no sea la tuya? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esa no es la de los carnavales. No te estés riendo, que es en serio lo que estoy diciendo, mami. Eso caracteriza al colonnese. El colonnese, aparte, está tomando sus tragos en vaso de fón. Cuando está con la mujer, se esconde. Cuando está con la querida, no. Ahí vemos la prueba. Para que sepa, ahí va. En la provincia de Colón, papá. Porque esto es C3. Señores, esto es un pipa, pipa, pipa. Pai, pai. No estoy, señores. De un lado está Bugaman. Del otro lado está Santizo con Cayata. ¡Qué barbaridad, hombre! Vivos saludos a José Víctor Gil. A Rolando Sterling, que estuvo de cumpleaños. A Nidia de la Rosa. Viene la ronda de batidos. Mira, Polo, Polo. Polo, Polo con Caroline Schmidt. Saludos a mi amiga Caroline Schmidt. Dice, esa foto es mía, ¿por qué la pusieron? ¡Halan! El jugador de fútbol. ¡Halan! ¡Halan! Viene el otro, Cayata, que te quieren como sopa en Colón. Con Ernesto Cedeño, mi hermano Ernesto. ¡Combinación! Viene bajando un batido como de chocolate con Noni. ¡Aaah! Roberto Carlos. El jugador de Brasil de la Selección Catarina. ¡Batidinos! ¡En la Cáscara! ¡Vámonos en este momento! ¡Ey, mira! Los vasos del McDonald's. ¡Lo máximo! Para coleccionarlos todos. ¡Vámonos con Santizo! ¡Está en Colón! ¡Pam! ¡Pam! Y ya hay swing con las bandas son diferentes. Ya terminó la escuela secundaria. Ahora vamos con las independientes. ¿Vale? En la secundaria, la primera, allá marchando con sus hijos. Mira este manganzón, la mamá marchando con él, mira esto, hermano, ¿de dónde es la banda independiente? Alfa, de Omega, Chitre y Azuero, papá. ¿Citre? ¿Por qué tu mamá está marchando contigo todavía? No importa, que me siga cuidando todavía, es la Azuera. ¡Es la Azuera, peor! ¡Es la Azuera! ¡Para que no quemara a la hija! O sea que tú eres inteligente, tú vas a cargar el estandarte y la mandaste a ella a tocar lira, algo así. ¿Si acaso hay una por acá, polla, que fue ella en bomba, recogiendo todo? Ey, mira, yo te decía, yo pensé que nada más las chomas acá en Colón usaban las pestañas largas, ¿tú no te dejas? Claro que no. Ana, tú tienes dos diarras de pestañas, tú lo haces rico, parpadea, ¿vale? Claro, siempre rico para los desfiles. ¡Parpadea, vale, rata, ta, 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 ta! ¡Pobrecita de la Azuera! ¡Todavía no es tu pena! ¿Qué, qué? Mira esa morenaza, tú lo vas a ver en TikTok. Ella es la heredera de Roxana y el Dundunzuá, en cuanto a las redes sociales, para que sepan. Así que mírale la cara a alguien. Mira, 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 otra más con Gallata, mira, mira. ¡Brother, Gallata está arrasando! Señora, usted también anda coqueteando a Kayata. Kayata ahora mismo es la sensación de Colón. Mira, 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 ella está brava, ella está celosa. A usted también le gustó a Kayata. ¿Por qué le estaba silbando? Yo la vi silbando. Ella es muda. Ella es muda, mira, mira, mira. Ahí, papá, Kayata ahí. Kayata anda arrasando. ¿Qué cosa, qué cosa? 100% de 3, Colón. You know, every time, hey, Colón is the better of my life, yeah. Y yo soy brava porque ese muchacho que está ahí me robó lo mío. Y tienes que pagarme lo mío. ¿Quién te robó? Tú me robaste. ¿Qué yo te robé? Mi corazón. Tú pones la cámara en Colón y lo que se forma es demencia. Aquí no hay que tapadea de cara y que hay que morirá, me da pena. ¿Qué? Este momento la demencia de la taquilla de Lucifer. Tú sabes que por lo menos en Colón, en Colón. La Habana de Colón son puras chumere y por allá de ella. Acá no. La Habana del interior independiente, brother, son puras manes. Y los manes tienen los pasitos prohibidos. Sí, señor. Y pegándole el platillo con furia. Antes los platillos eran de mujeres. Ahora no. Ahora los manes tienen el platillo y se están luciendo, papá. Y tienen el sonido. Tú no naciste en Colón, pero tú eres C3. Tú sabes. ¿Cómo la está pasando, hermano? No, no, no. Mejor se da ya. Mejor se da ya como en mi casa. Hermano, vi que te levantaste cuatro yales y tres manes. Seguimos con más definitivamente. Él no quiere que lo prenda. Pero, mi gente, ahora le toca a Cayata que hace de la tuya. Yo me despido para más tarde y con Duga para los que son la Habana independiente aquí en la provincia de Colón, papá. C3, ya lo sabe. ¿Cuántos vainazos que ahí está platicando de esta vaina? ¿Son de fácil? Un poco. Compartía con casco. ¡Los cachos se borraron! Seguro que todos tocan en Murga. Citriano, todos tocan en Murga con mi madre. Tú vas a... Tío, cuando no es fiesta patria, ustedes que tocan en Murga también. Perdón, Cayata. ¿Cómo estás, Cayata? Gracias, Dios. Bien, hermanito. Mira, esto que está intentando de nuevo el juego este año es como para golarlo. Exacto, disfrutarlo, tripearlo. Cayata, en los desfiles en Colón. ¿Qué tú crees que es lo que nos puede faltar en un desfile aquí en Colón? Una luz como esa. Es el estadio, es el rocarugo. Ya está ahora más. Pero lo que sí nos debe faltar es, bueno, la alegría que ella ya tiene. Exacto. Y si tú vienes de la capital, contagiate esa alegría y pasala bien. Exacto. A mí me dijeron que en Colón no puede faltar lo que es el guaro encaletado. Me dijeron un resonante por ahí arriba, el guaro encaletado. Y más si es champion. ¡Corre la vaina! ¡Parecen bichos huyéndole a la luz! Ok, ¿qué estás comiendo ahí? Porque se ve delicioso. Tiene un toque diferente. Toque de aquí. ¿Cómo no? Tiene un toque, papá. Tiene un toque. Tiene un toque. Tiene un toque. Es que soy español, cabrón. Ah, bueno. Ah, bueno. Y cuando llegues a Barcelona, a Galicia, a donde seas, ¿qué le vas a decir cuando lo que viste está en Colón? Pues, hombre, os voy a decir a todos mis compadres de allá de España, hombre, que se vengan a Colón, hombre, que es tremenda provincia, gente espectacular, hombre. Y que vayan a comer el arroz con coco. Nada más que me diga la gente lo que se goza aquí. Y este 5 de noviembre que teníamos esperando porque a mí me gusta. Acá se goza. Banda. Tú sabes que hay tropa. Yo no. Banda. Y... El blanquito que controla a los blan, ya me di cuenta. Blan, blan. Ahí está. Lo está buscando ahora mis Camilo. Lo está buscando la organización secreta. Josie Esteban y su banda. Los manes no niegan fuego. Los manes de los güiros se están destacando también, papá. Quiero mandar saludos de cumpleaños a Abdiel Cerrut, mi hermano también, Abdiel Beltrán. Un cero más y somos los James Bond de la CONCACAF. Selección de Costa Rica. Los 007. ¡Oh, Dios mío! Ahí está la mayonesa, culiquitaca, bomba. ¡Ay, Dios mío! Esto era un pan de canela. Vámonos a Colón. Ahí está Cayatín, que lo quieren como sopa. Lo quieren masticar. Toman eso mucho orden, mucha disciplina. Ellos entrenan así como militares. Y adivinan, Tomasi, vámonos aquí porque nos meten una patada y esto es serio. Lo veo bien, lo veo ordenado, lo veo gracioso, lo veo guapo y bueno, disfrutando de su desfile. Que ya era hora, ya era el momento. ¿Sí o no? Vámonos. Estamos activos aquí. Eso huele bien. ¿A qué huele? A whisky. Está oliendo huevazo. Ey, ¿tú sabes de acá? D-A-R-L-A-O. Viva real. Viva real. Viva real. Ya está Mr. Satán y está Mr. Bacán, el original. El original Bacán, el socio. No, pero no. De alma eres limpio. Yo sí estoy claro de todo. De alma sí, de alma sí. Bueno, disfrutando después de un par de años que no se daba esto, ¿no? Sí, claro. Estábamos, gracias a Dios, que pudo parar esta pandemia y podemos tener un 5 de noviembre. Volver a la realidad. ¿Sabes cómo, ah? Los manes de la caca, ahora más hicimos respeto. Sí. Ok, tú eres una de las principales. A ti, o sea, tú te lo escogen, o sea, te escogen, tú te ganas tu puesto. ¿Cómo es la cosa? Tienes que pasar por Guaribola normal y después pasamos acá a Bastón Mayor. ¿Y para qué? ¿Y tú eres la capitana? Soy la que dirijo la banda. Yo sé que si dirige aquí la banda, va a dirigir su vida bien, ¿verdad? Sí, mi mujer. ¿Y tu novio, no? Sí, claro. ¿Colazo? Sí, cualquiera que se atreva. ¡Ay, madre! Son las negras hermosas de Colón. Mira, mira los bombos sofisticados con luces. Ajá. Este no apagó la luz. Llegaron los manes del IRRE. No, yo creo que fue un cortocirpuito por el aguacero. ¡Ahí están los manes del bombo! ¡Bien fixo pie! Otro que le cortaron la luz, hermano. ¡Qué barba! ¡El bombo suena! Llegaron los niveles de bombo. ¡Mira! ¡Con maroma! ¡Con piruetas! ¡Con ballet! Pero estos manes que se le desintegró, se le acabó la batería, la batería. Banda San Juan Bautista. ¡No! Y de verdad que San Juan Bautista los tiene todavía porque esto tiene que rezar todos los días. ¿Cómo va, maestro? De verdad que usted es como un ejemplo de una persona de su edad con esa fuerza, esta energía y eso es bonito. Sí, yo le doy gracias a la Junta. El festejo del 5 de noviembre aquí en Jodón porque siempre nos tiene en cuenta a la banda independiente San Juan Bautista de Chitrés. Ahí te va a bailar dos, tres pasos. Busca el uno y busca el dos para ver cuál es. Ahí está. ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se llevó los víctores! ¡Escuchan a la gente! Y metí en la película, ¿sí o qué? Amiga, ¿ustedes es Chitrés? Claro que sí. Ah, pasas por Jolonesa, pasas por Vocateureña, por Capitalina, pero no. No, mi amor, pero siempre estoy chitreana. ¿Mirá lo que trae Chitrés? ¡Aaah! ¡Mirá! ¡Vaya Chitrés en la casa! Ok, ¿cuál es su inquietud? ¿Me están llamando? ¿Tú le tienes miedo al Éxito, Cayata? No, mira, yo lo he soltado. Yo también mando a Septiembre, le tienes miedo al Éxito, hermano. Yo les tengo miedo a ustedes, yo estaba con los ángeles. ¡Estaba con los ángeles! ¡Mírate, infierno! ¿Tú le tienes miedo a este? A este y a todos los demás, porque los míos no. Pregunta, ¿tú prefieres tener miedo o que te guste? ¿Viste? ¿Qué dice la juventud de Colón, hombre? ¡Sí! Tienen fuerza, porque yo casualmente, desde ayer no había peluca, ni había extensiones en Bolívar y en la central, no había. Ok, pero esto es una extensión, ¿es original, original? Todo es original. Todo es original, todo. Mételo, mételo, mételo. Ajá. ¿Todo es original? Todo. Todo. Ok. ¡Vámonos ahí, pero! Porque hay mucha gente. ¿Y qué pasó? Este es normal. Natural, ¿eh? Yo también tengo que tocar. Tengo que tocar. Tengo que tocar. Déjalo ahí como está. Te lo aseguro. Déjalo ahí como está. Te lo voy a matar. Ahí, mami. Lo quieren jalar como oliga, como biombo. Mira, yo lo conozco a él. Ese es el rey de los congos. Mira, puro los plecos. Ay, vas a hacer pasitos de reggaetón. Que hay para todo. Tomazín, Edibaque. La rellenita también, tú sabes. Es lo belloso. ¡Tan bellas! ¡Tan bellas! ¡Tan bellas! A él le encantan así esos numeritos. ¡Qué sofá con la diale! ¡Uy! ¡Sweet, sweet, 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 sweet! ¡Top! ¡Bang! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué machista! Y verás que ha activado de nuevo. Y qué bonito que Colón como es, ¿no? Lo entrega todo y todo hasta ahora viene. Bueno, primero que todo, contento. Después de dos años de pandemia. Celebrar un 5 de noviembre con la gente de Colón. Es prácticamente armonioso. Así que contento estar de plano en la calle de Colón. Celebrando el día de Colón, como siempre. Te voy a hacer una venada. Del interior viene, la gente viene contenta porque quiere estar en el desfile del 5 de Colón. Ve lo que pasa es que aquí hay salsa. ¡Uno, dos, tres! ¡Capa! Eso se pasa. Brother, en Colón se goza, compa. En Colón no hay que. ¡Pura felicidad, hombre! ¡Saludos de Nate Barreto! Derek Méndez también. Viene en la ronda de batidos. El man de Caicat. Agarra al man de Caicat y lo combina con Iván. El trolazo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién salía aquí? ¡Piqué! ¡Pelaito! Antes de caer en las manos del Waka Waka. ¡Viene el otro! ¡El Sugar Limpio, Jaime! ¿Con quién? ¡Con DJ Edward! ¡Mira ese peluquín! ¡Mira, mira, mira lo que va a salir aquí! ¡Es un pillo! ¡Ronaldo! ¡El gordito! ¡Tiempo de fútbol! ¡Abriel Cerrut! ¡Cárcamo! ¡Nagix Ferenguer! ¡Luis Alberto Quisada! ¡Saludos cordiales! ¡Vámonos con Buga! Bueno, y ve que seguimos todavía acá en la cita costera. Recauchando que es lo que sacamos en los desfiles. Así que... ¡Ey! ¡No escucho activación! ¡Una bulla! ¡Se va el paraguas, tía! ¡Agarra el paraguas que se va! ¡Se va el paraguas! ¡Se va! ¡Ahí, ahí! ¡Cúbrase ahí! ¡Exacto ahí! ¡Se mueva! ¡No se muevas ahí! ¡Ahí! ¡Vueles tu bulla! ¡Vueles tu gritadera aquí! ¡Qué ricura! ¿Tú viste rico? ¡Ay, yo no sé! ¡De uva! ¡Ya tú marchate ya! ¡Ya tú desfilate ya! ¡A la Barbie! ¡Está por atrás! ¡Y tú no desfilas! ¡Vas a hacer piernas y vainas! ¡Ay, ay! ¡Ya se acomoda ahí todo! ¡Tú sabes! ¡Ya se acomoda ahí todo! ¡Porque ya sabes que ya está! ¡Fue a fuego su tanque! ¡Aquí está! ¡Aquí está la mayonesa! ¡Culiquitaca! ¡Bumbati! ¡Cecilio del Super Bowl! ¡Y la Lano! ¡Ya fue con sus dos! ¡Están bien duros! ¡Qué sopa loco! ¡Ey! ¡Hay un mar que juega con ella! ¡Aquí no queremos manchicha! ¡Mare fuerte! ¡Ten que tener licencia certificada! ¡Ante todo! ¡Tú no puedes guardar! ¡Te quedan las películas! ¡Una vez así! ¡Bam! ¡Ten que hay películas aquí! ¡Que hay que comer bien! ¿Ustedes son parejas o qué? ¿Son parejas? Desde las 10 de la mañana estamos acá. En lluvia, en sol, nada nos detiene de ver el padre de esto que estamos pasando aquí. Muy bonito. La están pasando bien. Eso me agrada que estén en Panamá como pareja y la están pasando bien. La están pasando criminal. Mándanos un saludo a Panamá. Hola Panamá. De la India. Hola, saludos. Están pasando bien. Pues aquí no sé qué pueda pasar más tarde. Pero bueno. Aquí todo el mundo se parquea. A ver su desfile. Cool. Relax. Aquí todo el mundo acaba de relax. Para el jazz a falar. Y este es el palco. Este es un palco allá arriba. Comodo. Sentado. Tienen que caminar ranta. Pero está ahí en el palco. No importa que se caiga eso. Vean a la pobre que han acabado. Espera aquí. Me gusta el coco. Me gusta el coco. Me gusta el mango. No se ve. Pero más me gusta el que estoy mirando. Pero más me gusta el que estoy mirando. Repite también, ¿no? Me gusta el coco. Me gusta el mango. Pero más me gusta la que estoy mirando. Ah, te reivindicaste. Una imagen es. Una imagen es el pájaro. Tan vivo para que sea tan pájaro. Un saludo para ti, pájelo. Che, 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 che. Che, 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 che. Che, 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 che. El pelado era el... No. Por llevar los zapatos sucios. Lo ponen así pechada, chiquichón. Los exhiben en la vía. Ah, por llevar pantalones para zapasas. Lo adoptaron. Adoptaron a Patacón. Te tenían chimpiado. Te tenían chimpiado. Mira a Patacón. Oye, tanta vaina para protegerlo. El más bocado. Ven que tenemos que conversar. Yeah. Tu vas a mandar tu piquete. El va a mandar su piquete. El va a mandar su piquete. Miren la cara ahí al sobrino. El Frank. Pero te queremos igual. Te queremos. Todo eso pues. Se cayó. Se cayó un hueco. Se cayó. Se cayó un hueco. Mira. Yo te voy a agarrar. Ya. ¿Sabes cómo? Yo lo voy a agarrar. Suavecito. Yo no correteo. Yo te agarro. Relax. Tenemos curiosidades en el desfile. Este es el centro de operaciones. CDCon. Aquí están todas las cámaras y vainas. Para poder ver quién se ve una cartera. Quién se ve un bombón, una vaina. Están chequeando el área. Están monitoreando. Ya en poquito le voy a quitar el trabajo a Metcon. Hacer TV. A TVN. Y a Next. Y ahí ya está la unidad móvil. Agárrate TVN. Tiene su unidad móvil. Mira. Con antena y todo satelital. Sí, señor. Ahora a estos manes, ¿qué le pasó, brother? Dije, los más rectos, los más estrictos. Los más tomasitos. Los más de que esconde espada y los manes. Dije, ey. ¡Estás mojando a la gente! Él se salvó. Ellos se salvaron porque alguien se arrebató. Mira. Después de este desfile fue que se disparó el COVID de nuevo. Y la gripe. ¿Qué le pasó a este man? Toda la noche limpiando los manachos. Y ahora... Yo sé. Tu mamá te va a dar rejo, brother. Mírala, ella también. Mírala. ¿Qué? Ey. ¿Cuál es la maldad? Dice, si yo me mojo, estos también se mojan. Se iba con el pantalón roto. ¿Se dieron cuenta, no? Los motos. Ahora sí. ¡Un aplauso para los pelólogos! Ya los chapote... ¿Qué son para los chapotearos que son? ¡Súbete a mi moto! Con el panty roto. ¿Esto es la última banda? Los frenes que meten boletas ahí. Cuidado. Venga, mirá al lado de ellos. Como que tiraban pimienta de una vaina. Bueno, Iván, ¿qué? Este fue todo lo que pasó aquí con toda la banda independiente, la escuela. No, nada. Comeran como los otros años. Estaban todos desanimados. Estaban todos cercados. Él abajo y yo la vaina. Pero no importa. Siempre tratamos de llevar la diversión con usted. ¿Quieren un aguacate? ¿Cuánto cuesta el aguacate? Unos cincuenta. Comprate tu aguacate. Comprate tu aguacate. Está bueno, está bueno para que vayan a comer. Así que este fue todo lo que pasó aquí. Bien, los policías. Antes que me tire pimienta de mía, toma así. Y nos pase de un taser. Nosotros vamos para adelante. Si decimos, ¿cómo es la cámara? Dejá, dejá tu aguacatito, papá. ¡Saboroso! ¡Sábado por la noche! Vámonos, señores. Aquí se... Oye, la gente en provincias centrales. Gozando. Che. ¿Quién es ese Che Belú que nos saló? Allá para la valla. Che, 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 che. Y en esta vuelta los desfiles se fueron largas. Brother, de noche. La tarima quedó vacía. Y eso si viene una de la Habana, brother, icónica de acá de Colón. La super banda, papá. Ella, ella, ella también puede ser la Magin Correa de la Batutera en Colón. Tiene años en esto. Pa' que sepa, papá. ¡Santizo! 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 Bro, este es Colón mi hermano el vacán, papá. Este Es Colón 5 de Noviembre. Estamos con la Super. Criminal. Ellos todos mis fanaticadas! ¡Locos criminales! Este ya tiene delantera, laterales y la defensa, papá. Mira esta vaina, mira esta vaina. Tomasín, dale una vuelta. Tres 60. Ahí va. Y ella está dura sin ir a Jim. Eso es natural. Ahí no hay que ir que ir no. Que no, que fue al plan todo destruido. Que en Colombia... Se es pura, pura... Pero, ¿por qué está corriendo? ¿Qué pasó? ¿Ah, tú imitabas a la riquita? No soy garota, ni brasileña, soy racataca, con sangre del ton, vocatoreña. Digo que esa maravillosa te enseña todos los días. Yo soy gordito, tú estás bien apretado. Tú estás bien pocho. Mira, ahora se está riendo. ¡Ah, ya! ¡Rica! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! Ven que te agarro, one-on-one. Ven que te pico. Mírala, brother. Le metió ahí. Tiempo de burruga. Le metió hombro. Le metió de vexia. ¡Ay, ay, ay! ¡Bam, bam, bam! Su, su, su. Llegó la hora. ¡Oh, my God! Con Binimán, Abuelo Jarrod y Tienyaman. ¡Mírala! Contate Tienyaman. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Mirá! Llegaron los reyes del invierno de Game of Thrones. ¡Qué locura! Te sale semana en la noche, compay. ¡Oye! ¡Ay, mira! ¡Cochelito Lele! ¡Cochelito Lele! ¡Zun, zun, zun! ¡Llegó la hora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiempo de Colón! ¡Pura destreza! ¡Pura tapicería! ¡Puro riuso! ¡Puro riuso esta bebé! ¿Ella de Colón o ella del interior? ¿Eh? Aunque esos numeritos se ven en la carretera también. ¡Bella! Esa es la que tiene el novio. ¡Míralas! ¡Pura guía de serie! ¡Gracias por los besos! ¡Gracias! ¡Yes! ¡Woohoo! ¡Puro swing! ¡Puras babies lindas! ¡Puras babies lindas! ¡Defilando en Colón! ¡Mira! ¡Yo sé quiénes son ellas! ¡Las Baila Bonitos! ¡Ellas son las Baila Bonitos! ¡Son las más piquetosas del desfile! ¡Creídas! ¡Presumidas! ¡Pues dos años! ¡Que no hemos desfilado! ¡Hoy la calle Colón! ¡A barrotar a la gente! ¡Una dubia! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguimos con más! ¡Defile de noche! ¡Name suda! ¡Es como un leprecon! ¡Mira Lumpa Lumpa! ¡Y! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ey! ¡El mismo doctor Chapatín, papá! ¡La estás jugando, tío! ¡Bien divertido! ¡Bien divertido! ¡Los pasitos prohibidos! ¿Cómo son? ¡Los pasitos prohibidos! ¡Ahí está! ¡Él estaba en la aldea de los Pitufos! ¡Se el novio de Pitufina! ¡La tiene con ojeras! ¡Puro salsa! ¡Mira, oye! ¡La estrategia es la siguiente! ¡Ya tú vas bajando lomas! ¡Ya tú en esto cobras tu cheque 100 para los 70! ¡Tú tienes que meterte en una banda para botarla! ¡Este amante quiere retar! ¡Vaina de tercera edad! ¡Ahí solito hay como 300 años! ¡Cállate! ¡Cállate tu flow! ¡Cállate tu flow! ¡Cállate, voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Suéltate, Cállate! ¡Suéltate! ¡Ey! ¡Mira esa vaina! ¡Ay! ¡Papá lindo! ¡Le está metiendo eso! ¡La follera colorada! ¡Le está metiendo! ¡Y! ¡Le está metiendo la rapiña! ¡Ah! ¡Tiempo de boca! ¡Mira este man aquí! ¡Aquí quiere demencia! ¡Te voy a meter el águila rapía! ¡Ahí! ¡Te voy a poner taburete! ¡Ran! ¡Van! ¡Qué sopa! ¡Aquí hay categoría! ¡Por ejemplo! Esto es lo que se considera una caballota! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡Carne es lo que hay! ¡Eh! ¡Está bien también! ¡No! ¡Y el movimiento! ¡Es una cosa muy bonita! ¡Aquí hay para todos los gustos! ¿No? ¡Hay macarrones! ¡Hay coditos! ¡Y hay carne! ¡Es de noche y todavía sigue Cállate enamorándolos para ahí! ¡Mira! 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 ¡Se le pegan! ¡Se le pegan! ¡Él mantiene un imán! ¡Edi Vázquez! ¡Mira esto! ¡Todas se le pegan! ¡Mira eso! ¿Quién se cree él? ¡Ah! ¡Sammy Davis Jr! ¡Bien alizado! ¡Bien liso! ¡Ahí! ¡Con su timoteo! ¡Cómo lo vas! ¡Ah! 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 ¡Lo estás! ¡Es un timoteo gigante! ¡Yo dudo que Kayata se haya ido en fly! ¡Ah! ¡Ese man! ¡Señora! ¿Usted también está coqueteando a Kayata? ¡Dígame la verdad! ¿Está guapo o no está guapo? ¡Está guapo! ¡Ay papá! ¡Kayata! ¡Ocho guapo! ¡Ocho guapo al hilo! ¡El mismo Kayata van como ocho guapo al fondo! ¡Para que sepa! ¡Ey Vázquez! ¡Ese man se va a ir de Colón y va a dar como cuatro peladitos! ¡Oye lo que te estoy diciendo! ¡Tramá! ¿Qué dio la guapo que Kayata qué? ¡Que le pregunte cómo le gusta! ¿Cómo te gusta? ¡Grande! ¡Para ver qué hay ahí, Kayata! ¡Para ver qué hay ahí! ¡Para ver qué hay ahí! ¡Cayata! ¡Tú solo! ¡Escárgate! ¿Raspadito sale algo? ¡Raspadito sale algo! ¡Ahora si tienes un buen cucharón! ¡Vámonos! ¡Claro que estoy! ¡Vamos! ¡Una vuelta! ¡Que es una vuelta de ella! ¡Si señor! ¡Da una vuelta a tu! ¡Y esta es la vuelta al mundo para que sepa! ¡Ay! ¡Dale! ¡Kayata! ¡Tú puedes con todo eso! Dicen que Timón Chiquito maneja barco grande aunque ni tan chiquito ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo te voy a decir algo! ¡Kayata! Alza 14 en zapatos Ya imagínate ¡Cajón! Este es bastante producto pardon Donde existe que en la oficina hay un rumor No me crea que Kayata es el único hombre en Panamá que en sus calzoncillos tiene en bolsillos ¡Fuerte Kayata! ¡Esto va a ser guerra! ¡La calle esta ancha! ¡Kayata se va a sonar! ¡Dice Palachón, estaré bien! ¡Oh! Esta es la parte de los cocteles, mira, ella viene rica y apena vio la luz, ella rico, todo roto, ella apena vio las cámaras, ella dice, yo no voy a dejar, niñinga, yo voy, round, pan, town, lucete mami, mira, la atrata quiere ganar, rompe más que ella, rompe más que ella, esto va a ganar, jamás, ah, ya, ah, ya, esta es la parte, esta es la parte de los cocteles, mira, 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 ahí va. Ajá, ajá, y ustedes me dejan este muerto mío ahora, ay, yo tengo que pregonar de estas guiales, oye, pero mira, oye, pero mira qué, oye, pero qué es esto, puras muñecas brats, puras linduras, qué banda es esta, hay que seguirlas en Instagram. ¡Mícol Jurado, Ameth González, saludos cordiales gente! Vámonos con pensamiento, si el mundial fue la Panamá, no pelearían coima por le coger basura en estadio, los japoneses, están dando cátedra de civismo. Ha sido todo por hoy, Panamá, soy Eddie Vásquez, fue la cáscara, hasta el próximo sábado. As I look for a better way To get through another boring day Oh yeah